ME DIVER! 9936120, 9936120 Si te quieres montar tal horario que te empleo, aquí es sencillo y estás montado Seguimos con nuestro inventario, míralo ahí, 2016 Mini Cooper Countryman Importada con poco millaje, bien nueva, aquí la consigue 0 pronto, 9936120 Me llegaron los importados como nuevos, míralo ahí, Mazda 3 Los colores a escoger, 2013, 2014 y 2015 0 pronto en esa unidad y paquitos que comienzan, escucha bien, 177 pesitos 9936120, tal horario que te empleo, y aquí está montado Seguimos familiar, míralo ahí, oye, importada como nueva, 2016 garantía de fábrica Puertas eléctricas, Dodge, Gran Caravan, 0 pronto en esa unidad No necesitas dinero para montarte ahí y paquitos que comienzan en 287 pesitos 9936120 De dealer, oye, suavecito, yo te lo voy a decir De dealer se dedica a vender unidades económicas para ustedes Autos desde 0 pronto y paquitos que comienzan desde 107 pesitos Tenemos sobre 150 unidades disponibles, míralo ahí Para entrega inmediata, 0 pronto y 107 pesitos Así es que ya, aquí es sencillo, tal horario que te empleo y aquí en De dealer te vamos a montar 9936120 Llegamos a la SUV, mira eso, oye, importada como nueva con garantía de fábrica Nissan Rogue 2016, 0 pronto en esa unidad Si estás buscando una, 2013 que salga 0 pronto y pague 189 pesitos 9936120 Si estás buscando una Jeep Compass, míralo ahí, importada como nueva 0 pronto en esa unidad 9936120 ¿Qué pasa riscos de城 meu cariño, capaz de evitar que encaje con Dinamarcaidad ¿Conкра un país está inningb�ado ¿Con arriba? ¿Con arriba?